lo que están siguiendo ahora es no sé si vieron esto está son unas imágenes de la tripulación perdida ahora vi esta serie es el otro día y en verdad esto va a ser mi review non spoiler el show en verdad fue divertido es bastante para niños lo puedo decir es como perdido en el espacio estilo perdido en el espacio como robinson crusoe treasure island isla del tesoro bastante de young indiana jones si te gustaba la serie del joven indiana jones esta te va a gustar por lo menos en las primeras en los primeros dos capítulos no en los primeros dos capítulos estuvo bien divertido no tiene como un sentido star wars es como star light como un poco de de sin azúcar de star wars y y en verdad los personajes son son lindos y no me acuerdo cómo se llama el este personaje pero me encantó ese personaje me parece que van a el elefantito lucas o algo así no me acuerdo cómo se llama pero en verdad este personaje va a hacerle bastante dinero va a hacerle bastante dinero me parece que van a vender bastantes jueguitos y cosas y si sigue bien la serie ahora la serie también tiene un poco de problemas está linda la serie está linda es como si te gustaron así es como strangers things para niños más como como eras en la serie de escalofriante el bus box no a ese estilo así como de tiene un poco de chiste de miedo pero no tanto y yo no aparece en el segundo episodio bastante suave no le voy a dar ninguna poder en esto si lo quieren todavía ver a las chicas no son tan insufrible como pensábamos que iban a ser son son un poco en su fibra y las actriz pobre pobre me parece que no le dieron suficiente material son como el estándar eso que le dan a las a las chicas ahora en star wars que no pueden ser femeninas que tiene que ser un poco un pobre estilo macho no el robot me encantó me encantó bastante fue bien divertido como un robot pirata bien suave a los niños estos dos fueron genial a los dos actores me gustó mucho como trajeron un poco de humor a al papel y en verdad muy 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 buen actuado por los dos nios así se llama el el pibe nio robert timothy smith en verdad genial 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 muy buena y también web este muchacho a este muchacho fue bastante es bastante bien a un poco así como con miedo pero quiere ser un 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 gerano y nio nio en verdad fue fue gran cosa este pobre pibe muy muy buen personaje bien hecho de un aplauso al a la este pibe robert timothy smith porque ese fue el mejor personaje de toda la serie por ahora yo no empieza en el comienzo y en el y en el final de la segunda y no estaba tan mal así que ahí va ahí va la historia esa esa es la la titulación que digamos ahora los creadores de la tripulación perdida dijeron que creativamente no encanta poner nos encanta poner los niños en peligro como dicen ellos no y y se nota en parte se nota porque se está está están en el espacio no es perdidos en el espacio pero en el universo de star wars y todos los personajes que tenemos acá según esto como nuestro universo de star wars está constante en expansión ahora llega a la disney plus el nuevo serie de protagonista por niños con el espíritu del estudio amblen y creado por john watson christopher ford los reposables por spiderman homecoming y tiene ese sabor no tiene ese sabor de amblen no tanto de lucasfilm es de amblen entonces ahí está la diferencia la diferencia que amblen estudios es un poco más como digamos amigable para la familia y entonces está un poco salido de los de lucasfilm ahora mucha gente en en el x están diciendo que la gente de de lucasfilm no le gusta mucho la serie no sé en verdad esto era genial en pensar porque no tenemos muchos muchos nuevos fanáticos de guerras de las galaxias que sean niños en verdad se están se perdieron todo esto con esto de la cola de rey perdieron bastante de los fanáticos de niños y mucha gente como adultos no quisieron pasar ese mantel a los a sus hijos no entonces se siente diferente en verdad se siente más más como indiana jones de que star wars y se nota porque esos dos tienen la música la música genial los sets también son buenos los efectos están muy bien pero star wars superstar wars no lo es con ambos que ejercen alterar esa dirección el guión y además la producción supervisada por los proyectos nos sentamos a hablar con esta tripulación acá hasta va a estar una 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 entrevista que dijeron pero como no sé si nos van a agarrar en en el copyright los pobrecitos de youtube vamos a sólo decir ciertas cosas de la entrevista de hambre un abanico y posibilidades de que no tienes como personas que adultos porque los niños no saben ni volar una nave como van a volver a la casa empezó con una idea tan simple y se fue expandiendo otras que siquiera habíamos anticipado según dice y eso se ve se ve esto que los niños están como que va a pasar con mi nave queremos regresar a la casa y todo en esto entonces sabemos qué esta serie se trata más como para niños y tienen esto que los niños están atrapados en una nave y se fueron luego sabemos que el planeta de quien son a ninguna otra gente del universo está como digamos no no saben que ese planeta está ahí y entonces viene la aventura como digamos a según ellos dicen que nada es mundado en star wars incluso cuando quieres hacer algo aburrido se convierte automáticamente una cosa chulísima porque es star wars pensamos que ya habíamos visto las clases altas y bajas pero nunca se habían explorado como las clases medias de hecho andor empezó a hacerlos afuera y fue genial por esto se emitió cuando nosotros ya estamos rodando dice watts mientras que fue bromea que nuestro crossover con andor fue través el del desayuno y ahí es eso que estábamos hablando me parece el otro día en latinos night con el señor karma pasa no se olviden este viernes van a estar también otra vez en latinosan y estábamos hablando que la tripulación es como un una una en para poder entrar a la guerra de la galaxia de un lado de niñez y en door es como entrar otra vez a la guerra de la galaxia para adultos y entonces eso lo que lo que estamos diciendo con esto en verdad es algo para niños no es algo para niños y es algo que que está bien hecho está bastante bien hecho y en verdad vale la pena ver por lo menos los dos primeros episodios me gustó bastante y me parece que a que mucha gente le va a gustar ahora la razón que no voy a recomendar para familias es porque el jefe chris gore habló esto recientemente en x porque star wars en verdad le gustó mucho la serie le encantó dijo que es algo como me encantaría para mi niñez pero el chris gore diciéndole a él lo que sí que tengo tienes toda la razón es divertido y es bueno es bueno a guerra de la galaxia para niños pero en el episodio 3 el episodio que todavía no hemos visto esto va a ser un poco de spoilers pero no tanto de spoilers porque no se tiene nada que ver con la historia en por ceno el problema que ellos dicen que no se pueden no se pueden aguantar de hacer algo moderno del mensaje moderno y parece que uno de los niños tienen 222 mamás no y entonces es donde capaz se ve algo problemático con esto no va a ser una recomendación para niños esto todavía aunque eso es algo que tú ya hablaste con tus hijos entonces si hablaste es eso de tus hijos si te siente bien que ven esto entonces dale es algo recomendado si crees que esto te va a causar un poco de polémica en la casa puedo decir que no lo veas hasta ver qué está pasando con esto y esto es bastante triste para disney porque dice ser una de esas una 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 de esas compañías que podías confiar en él no dice esto es algo que siempre daría resultado porque mucha gente nos gustaba mucho de todo lo que hacía disney y todo lo que estaba ellos produciendo pero ahora tenemos que tener un poco cautela y eso es donde haya el problema mayor no y ahí me dicen que piensan ustedes a darle el ser y like por favor y vamos a ver lo que dicen vamos a ver qué dice la gente es cuando dicen que hay un elefante es la habitación sí en verdad ser y me gustó mucho el personaje pero si tiene este está bien hecho está bien hecho y es y es como un baby dombo pero en verdad el personaje lo vendió me gustó mucho el actor que lo hizo me causó gracia me reí y eso no eso lo que he visto sí ya no 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 está muy bien hecho el que pia maxi